¡Hey hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Anjuega, por supuesto chicos. Y el día de hoy lo que voy a estar haciendo aquí en Pekakisee va a ser... No sé si ustedes saben que Pekakisee ahora nos regala otra casita nueva que es esta que voy a estar poniendo en pantalla. Es una casita muy pequeña, ya lo sé. Pero lo que voy a estar haciendo el día de hoy es convertir esta casita muy pequeñita en un fantástico y lujoso hogar. Así es, lo voy a convertir en un lindo hogar para regalarles también una idea a ustedes acerca de cómo decorar esta linda y pequeñita casita que nos obsequia Pekakisee. Pero antes de comenzar y de continuar con este video, recuerda suscribirte si es la primera vez que estás viendo este video. También aconsejarte de que no olvides de activar la campanita que está al lado del botón de suscribirse para que YouTube te avise cuando Anjuega suba un nuevo video aquí en este canal de AnjuegaXY lololol. No, mentira. Así que bueno chicos, vamos a comenzar con esta idea que tengo en mi cabecita que me está dando vueltas hace mucho tiempo. Bueno, en realidad hace mucho tiempo no, pero sí desde que salió. Esta linda casita, sí. A ver, lo que voy a hacer primero es obvio cambiar la casita. Y la casita es esta, chicos. Miren lo que es esta hermosa casita. Bueno, es verdad, es más chiquitita. Es mega, hiper chiquitita. Es verdad, chicos. Es más pequeña, chicos, que la que nos entregaba antes sí como principiante que es la casa tortuga. Es mucho más pequeña, debo confesarles. Pero no hay nada que evite, chicos, que no podamos editar y redecorar esta casita hermosísima y pequeñita. Miren, yo les voy a dar una idea, así que vengan, acompáñenme. Ahí está, miren. Sí, es muy pequeñita. Es pequeñísima, pero por demás, eh. Así que bueno, nada, los invito a que se queden y vean todo este videíto para que vean cómo voy a decorar esta casita. Y voy a comenzar en 3, 2, 1... Y ahí va la cámara rápida. 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 Toda la cámara rápida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Así que bueno, no olviden de like, suscribirte y de compartir este video si te ha gustado. Yo me despido. No olviden que los quiero a todos y a cada uno de ustedes. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Adiós.